... Buenos días de todo Carina, gracias por venir. Sí, la verdad que para nosotros un orgullo estar en este predio, una decisión política del Intendente Braja, llevado a cabo también por el profesor Pablo Russo, hoy Presidente del Consejo Deliberante, así que nosotros estamos tratando de continuar con esa gestión, tuvimos parado una semana por tareas de mantenimiento, pintamos el zoom, las oficinas, la parte del reciclado, reparamos y pintamos, así que bueno, estamos en las tareas de mantenimiento para de acá a fin de año que la planta funcione sin ningún inconveniente. Bueno, para recordarle a la gente, no sé quién me puede contar, bueno, cuánto hace que están trabajando, cuánta gente es la que está llevando a cabo estas labores. Bueno, acá está el encargado José Luis Corté, que te va más o menos a comentar cómo es la situación, la gente que trabaja, también tenemos los integrantes, el Presidente de la Cooperativa, Ángel Videla, y el Secretario que también está incorporado a la Cooperativa, así que José Luis te va a hacer un comentario del funcionamiento de la Cooperativa. Bueno, José, contanos cómo es llevar adelante este tipo de trabajo, y bueno, un resumen de la gente que desempeña aquí sus labores. Buen día a todos los televidentes, bueno, muchas gracias por la visita nuevamente, y bueno, también agradecer a la cooperativa todo el esfuerzo que le está poniendo en la planta en cuanto al mantenimiento, gran parte del mantenimiento de lo que mencionó Ignacio, lo hicieron ellos, también hubo parte de los integrantes de la municipalidad haciendo tarea de mantenimiento, y continuando, como dijo Ignacio, con la gestión del Intendente y del Presidente del Consejo, para que esto siga funcionando, y tratar de que sea sustentable en el tiempo el tratamiento de residuos sólidos en salto. Yo quería preguntarle, veníamos charlando con Ángel, Presidente de la Cooperativa, vos me decías, me crié trabajando en la basura, es algo que heredé de la familia, ¿cuántos años hace que estás con él? 18 años, 18 años, vengo del cementerio allá, que estamos en una cava, estaba todo feo, que todos lo saben, hasta que los trajeron acá, y les digo más, estoy orgulloso de lo que me ha dicho el señor Intendente, los chicos que están, lo rodean a él, y bueno, y hoy por hoy tengo 34 personas, tengo, el municipio me ayuda, más lo que hago yo acá, lo que trabajo, y bueno, y el esfuerzo que he hecho yo con él, y el otro compañero mío, bueno, hemos pintado todo, y la hemos reparado, y bueno, vamos a seguir luchando. ¿Tu papá te heredó este trabajo? Mi papá me dio, mi papá me dio el poder a mí, y me dijo que si hiciera yo, porque es un hombre grande, él está conmigo todavía, pero él como no puede andar mucho, ando yo, ando yo, y el compañero que le hace 12 años que anda conmigo. ¿Cómo es trabajar con el tratamiento de los residuos? Y es medio complicado, viste, en la gente, pero me llevo bien yo con toda la gente, y bueno, y cómo le podría explicar yo... ¿Te cuesta todavía asimilar a separar la basura en casa? A nosotros no, lo cuesta la gente del pueblo, la gente del pueblo, porque a nosotros hay gente que no los tiene ni en vista nosotros acá. Yo por eso digo a veces que se acerquen acá y averiguan cómo es esto. Porque salto o habla y tiran basura en cualquier lado, pero no es así. Hoy tendrían que venir todos acá. Dios, viste. Realmente digno de comentar lo que él me decía fuera de cámara, porque en este caso, como bien lo decía Ángel, es muy difícil todavía crear conciencia en el vecino. Y eso es lo que estamos proponiendo cada vez que salimos acá en cámara, que le dan la posibilidad a ustedes, pidiéndole a la gente, al vecino, que no tire basura en cualquier lugar. Estamos tratando de cerrar todos los basureros, los basureros a cielo abierto. Ahora vamos a implementar, a vez de poner 30 carteles en distintos lugares, en distintos puntos, y tratar de hacer conciencia de que la gente clasifique en origen. Eso sería una solución muy importante para nosotros. Ya vendría el 80% clasificado en origen. Para ello sería mucho más fácil separar los residuos, tanto los secos como los húmedos. Pero bueno, es cultural, tenemos que hacer fuerza de todos lados para que el vecino nos apoye, nos acompañe en este emprendimiento. Por ahí para desaznar y recordarle un poco a la gente, ¿cómo podemos hacer en casa para colaborar con nuestro medio ambiente? Y quería agregar un poco lo que él decía, que el esfuerzo que llevan día a día, los chicos acá, es importante que lo conozca la comunidad, porque empieza, como la palabra dice, de origen, y acá es donde se termina el proceso. Y si vendría un poco más ordenado el tema de los residuos, a ellos les costaría menos. Y el esfuerzo que hacen día a día, se le vería más rápido. Una manera sencilla, para empezar, por lo menos, es separar, como decía Ignacio, lo húmedo de lo seco. La costumbre vamos a tener dos, aunque sea... Aunque sea dos, aunque sea... Claro, aunque sea lo orgánico de lo que es papel y cartón, que son los dos, tres residuos que más o menos se manejan en la mayor parte de la casa de la población. Pero bueno, después si hay otro residuo, de algún taller o otro tipo de residuo, también tendría que tratar de preguntar, asesorarse, consultar, no venir a tirar lo que le parece, porque, como decíamos todos, fue una semana que se paró para mantenimiento, no solamente pintura, las máquinas, se repararon la retro, la pala, y cuesta mucho dinero, y es dinero de la comunidad, de la municipalidad, y bueno, el esfuerzo de todo. Vamos a hacer un poquito de docencia, sí, decimos. Y hacemos más trabajo en la calle también, que me dan ellos, todos los que es pintura, estoy pintando allá los monumentos de las rotondas, todos los cosas de acá, de esta rotonda de acá, los carteles, todo eso, lo hago con los chicos todos de acá, es más esfuerzo que hago acá también. Decíamos, vamos a hacer un poquito de docencia, si alguien quiere venir a ver cómo se trabaja, ¿puede hacerlo? ¿Puede venir a mirar cómo trabajan? Ningún problema, están las puertas abiertas, están los chicos de la cooperativa, hasta José Luis como encargado, él hace una recorrida, ven el lugar, cómo se clasifica, cómo lo hacen, cómo ingresa la basura, no hay ningún problema, están invitados a que lo conozcan, porque hay mucha gente que por ahí no conoce el lugar. Aparte, bueno, lo que decía también el presidente de la cooperativa, que con el municipio estamos haciendo tareas complementarias, hicimos parte de bacheo en Salto, que ahora vamos a seguir con otra etapa, estamos haciendo trabajo de pintura en las rotondas de la Buenos Aires, en la rotonda de las banderas, y bueno, vamos incorporándole a la cooperativa oficios para que vayan desarrollándose y nosotros apoyarlo en todo sentido. Todo bien para el pueblo también, para que el pueblo esté limpio. Lo importante es que se acerquen porque, por ejemplo, los días de mal tiempo, como sucedió hace poquito, muchas precipitaciones, se le dejan para servicio de la comunidad, volquete en el acceso acá en la puerta para que no ingrese, por ahí no se rompan las instalaciones, y bueno, y la comodidad de que pueda arrojar los residuos ahí en la entrada, o sea, se le hace todo lo posible para que, y se le presta el servicio necesario a la ciudadanía. Bueno, gente, nosotros queremos agradecerles la invitación por habernos permitido venir a ver cómo realmente lo tienen fantástico al lugar, instarlos a seguir trabajando, obviamente. Una mala idea, sí, vamos a andar la bloquera ahora, la bloquera porque hace mucho tiempo que está un poco parada, y ahora la vamos a poner en funcionamiento con los chicos de la cooperativa, la vamos a andar. Bueno, desde casa tomar conciencia, lo básico, ayudar con nuestro granito de arena, aunque sea, como decíamos, en dos tarritos de residuo, ir separando la basura en casa. Para aquí poder terminar el proceso, como lo vemos, realmente excelente, quiero felicitarlos. Quiero que la gente se acerque, que tiene las puertas abiertas, y que venga, mirá, cómo se hace el laburo, para que sepa lo que es el laburo. Y esto, hombre y mujer. Y esto sería el final del proceso, para la gente que no lo vio, son los que venden ellos después de la finalización del proceso, son los pales de plástico, cartón, papel, que lo hacen en el galpón acá. ¡Gracias!